¡Suscríbete al canal! Y de inmediato, conectándonos al wifi y la tarjeta, podemos enviárnosla a través de la aplicación al móvil o al ordenador. Lo que nos viene genial cuando estamos por ahí un poco perdidos en lo salvaje para poder seguir trabajando, ser un poco eficientes a la hora de contarlo en redes sociales o por temas de trabajo. Muchas veces cuando estamos haciendo algún evento o algo así. Yo creo que son todo un acierto porque no todas las cámaras hoy en día traen ese wifi que es una herramienta bastante importante y que nos agiliza muchísimo el trabajo. Así que nada, las hemos estado probando, van a muy buena velocidad a la hora de hacer ráfagas, tienen mucho aguante de temperaturas y sobre todo lo del wifi es una pasada. Funciona de maravilla, muy rápido, no nos complica nada la vida y la verdad es que son todo un descubrimiento. Funciona de maravilla, muy rápido, no nos complica nada la vida y la verdad es que son todo un descubrimiento.